Quiero contarles, para que todos contemos, para que nos demos cuenta de qué estamos inaugurando hoy. Y no es una calle. En principio, es la historia de la eficiencia y la honestidad. Gabriel Catópodis decidió terminar lo que la exgobernadora decidió hacer por la mitad, que era la Ruta 25. Esa ruta está a horas de terminarse. Es una obra de más de 450 millones de pesos que llevó adelante Gabriel Catópodis. En pandemia, con negociaciones, con la deuda que nos dejaron, Gabriel vino, la puso en marcha y ahora la estamos inaugurando. ¿Por qué la importancia de esta obra? Bueno, porque la obra pública en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández no se negocia. ¿Por qué es importante hoy esta obra? Porque es conectividad. Porque bien lo decía Ariel, es desarrollo. Porque bien ustedes, los que viven acá, saben qué le va a pasar al mercado concentrador, qué le va a pasar al comercio, qué le va a pasar a toda la actividad industrial, cómo se va a desarrollar Escobar, Escobar a partir de estas obras que conectan, que integran y que sin duda hablan y son el símbolo de lo que va pasando en la Argentina. Cada kilómetro que inauguramos con Juan Manzur, cada caño de agua y de saneamiento que ponemos en cada provincia y en cada municipio, es un símbolo de la esperanza de lo que tenemos que pelear y de lo que tenemos que defender. Y esto creo que son los grandes desafíos. Trabajar todos los días, el gobierno en pleno, impulsando obras de infraestructura que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hablaban de la planta de tratamiento, hablaban de la conectividad para que las familias puedan tener la conexión a las cloacas, hablaban de las rutas, hablaban de trabajo a través del mercado y hablaban de esta visión positiva hacia adelante. Y todo esto se hizo, escuchándolo Ariel, decía que quizá estamos enfrentando los tiempos más importantes en construcción y en obra pública. Y todo esto se hizo con todo el viento de frente, en plena pandemia. En plena pandemia. Y ahí radica la voluntad y la decisión política de que contra todos los pronósticos y contra viento y marea poder seguir adelante. Y poder seguir adelante haciendo las obras que nuestra gente está esperando. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos todos los días. Tenemos dificultades, sí. Tenemos problemas, sí. Pero tenemos todas las ganas y toda la vocación y la decisión política de seguir hacia adelante con todo nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.